El día de hoy, vamos a conocer a los 40 clubes clasificados de los 44 equipos que van a disputar la Copa Sudamericana 2023. De hecho en este vídeo va a faltar 4 cupos que corresponde a la Liga Colombiana. El torneo colombiano aún no terminó y por ende aún no está definido quién será el que va a quedarse con ese cupo. Explicado todo esto, vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!